Habiendo tanta belleza en el mundo no entiendo ¿Por qué la gente es tan triste y hay tanto dolor? Si levantaran los ojos al cielo verían Que de allí sale luz y hay amor Siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Si aprendemos a amar Siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Siempre, siempre es hermoso vivir Si aprendemos a amar Buenos días Buenos días Estoy un poquito fañoso porque fui el martes a, por la gracia de Dios, ¿verdad? A ungir un enfermo y me mojé Y estoy pagando las consecuencias de la mojaita que me di Pero aquí estamos para celebrar la Santa Eucaristía con mucha alegría y con mucho gozo Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes Y con mucho gozo del Espíritu Santo El Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Dios nuestro, que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu Hijo Concédenos que, así como Él dio su vida como mártir por la verdad y la justicia También nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro de Jeremías En aquellos días me vino esta palabra del Señor Cíñete a los lomos Prepárate para decirle todo lo que yo te mande No le tengas miedo O seré yo quien te intimide Desde ahora te convierto en plaza fuerte En columnas de hierro y murallas de bronce Frente a todo el país Frente a los reyes y príncipe de Judá Frente a los sacerdotes y al pueblo de la tierra Lucharán contra ti Pero no te podrán Porque yo estoy contigo Para liberarte Oráculo del Señor Palabra de Dios Mi boca contará tu salvación Mi boca contará tu salvación A ti Señor me acojo No quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo Líbrame Ponme a salvo Inclina a mí tu oído Y sálvame Mi boca contará tu salvación Sé tú mi roca de refugio El alcanza donde me salve Porque mi peña y mi alcanza eres tú Dios mío Líbrame de la mano y perversa Mi boca contará tu salvación Porque tú Señor fuiste mi esperanza Mi confianza Señor desde mi juventud En el vientre materno ya me apoyaba en ti En el seno que tú me sostenías Mi boca contará tu salvación Mi boca contará tu justicia Y todo el día tu salvación Dios mío Me instruiste desde mi juventud Y hasta hoy relato tus maravillas Mi boca contará tu salvación Aleluya, aleluya Alabemos al Señor Aleluya, aleluya Porque grande es tu amor El Señor está con ustedes Lectura del santo evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo Herodes había mandado a prender a Juan Y lo había metido en la cárcel encadenado El motivo era que Herodes se había casado con Herodías Mujer de su hermano Filipo Y Juan le decía que no le era lícito Tener a la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan Y quería matarlo Pero no podía Porque Herodes respetaba a Juan Sabiendo que era un hombre Justo y santo Y lo defendía Al escucharlo quedaba muy perplejo Aunque lo oía con gusto La ocasión llegó cuando Herodes Por su cumpleaños Dio un banquete a sus magnates A sus oficiales Y a la gente principal de Galilea La hija de Herodías Entró y danzó Gustando mucho a Herodes Y a los convidados El rey Le dijo a la joven Pídeme lo que quieras Que te lo daré Y le juró Te daré lo que me pidas Aunque sea la mitad de mi reino Ella salió a preguntarle a su madre ¿Qué le pido? La madre le contestó La cabeza de Juan el Bautista Entró ella enseguida A toda prisa Se acercó al rey Y le pidió Quiero que ahora mismo Me des en una bandeja La cabeza de Juan el Bautista El rey se puso muy triste Pero por el juramento Y los convidados No quiso desairarla Enseguida le mandó A uno de sus guardias Que le trajese la cabeza de Juan Fue Lo decapitó en la cárcel Trajo la cabeza En una bandeja Y se le entregó A la joven La joven Se le entregó A su madre Al enterarse Sus discípulos Fueron a recoger El cadáver Y lo pusieron En un sepulcro Palabra del Señor San Juan San Juan Bautista Se celebra Tanto su nacimiento Como su martirio ¿Verdad? Y precisamente El nacimiento De San Juan Bautista Lo celebra Lo celebra Vamos el 24 de junio Cuando padre Samuel cumplió 48 años De vida sacerdotal ¿Verdad? En la alegría Y hoy Que nos vestimos De rojo Por el derramamiento De sangre ¿Verdad? De San Juan Bautista Por decir la verdad Por decir La verdad Y fíjense Como San Juan Bautista Diciendo la verdad Se asocia Necesariamente A Cristo Porque Cristo Es quien Juan nos dice Tres cositas O Jesucristo Se presenta ¿Verdad? En Juan Como yo soy algo El camino La verdad Y la vida Juan capítulo 14 Versículo 6 Asignación Para que se lo lean Nuevamente Y claro Como El decir la verdad Para un cristiano Que es necesario Decir la verdad Muchas veces No va a encontrar Acogida Digámoslo así El decir la verdad Muchas veces No va a encontrar Acogida Pero es necesario Decir la verdad Con caridad Claro está Pero es necesario Decir la verdad Fíjense Como Herodes Le decía Perdón Como Juan Bautista Le decía Mira No te es lícito Tener a la mujer De tu hermano ¿Sabes? Eso no está bien Eso no está bien Y claro Después No solamente Este escándalo De estar Con la mujer Del hermano Sino que llega La hija De la mujer Del hermano También Y le da un bailadito Y lo deja Sin palabra Lo deja Sin cabeza No desde el punto De vista objetivo Pero lo deja Sin cabeza No piensa Y claro Aquí Herodes Le hace una promesa Y dice Mira Hasta la mitad Si tú me pides La mitad del reino Yo te la doy Y fue donde la mamá Herodías Y le pidió No Que te den La cabeza De Juan el Bautista Y claro San Juan Bautista Muere decapitado Muere decapitado Por decir la verdad Muere decapitado Por decir la verdad Cristo Muere crucificado No solamente Por decir la verdad Sino porque es La verdad Pues cuando a Jesucristo Le preguntaron Tú eres hijo de Dios Lo soy Reo de muerte Mira Lo afuemos Y lo crucificaron Que no nos dé miedo Decir la verdad Aunque nos toque Derramar la sangre Que no nos dé miedo Porque al final El asociarnos Nosotros No necesariamente Con el martirio Rojo ¿Verdad? Sino con el martirio Blanco también Como decían los padres De la iglesia Del siglo IV Ese martirio blanco Que es ofrecer Los sufrimientos Día a día Pero que al final Dan testimonio De Cristo También Están testimonio De Cristo No tengamos miedo De decir la verdad Siempre con caridad Claro que sí Siempre con caridad Pero no tengamos miedo De decir la verdad Que nos criticarán Que no será bien acogida Probablemente Pero eso venía A Juan Bautista No le importó eso Prefirió dar la vida Que evitar Para que su hermano Aunque estaba preso Porque estaba preso Pero él prefirió Decir la verdad Para que Herodes Se convirtiera Si al final Si al final Herodes Se arrepintió No sabemos Solamente Dios sabe Solamente Dios sabe Si Herodes al final Se arrepintió ¿Verdad? Pero que nuestra verdad Que nuestro decir la verdad Sea siempre En función De que otros hermanos Se arrepientan De lo que están haciendo Y sigan a Cristo Y sigan a Cristo Así que no tengamos miedo De pedirle La intercesión No solamente a Santa María La mujer del sí Y la mujer veraz La mujer que dice la verdad Sino también pedirle La intercesión a No solamente a Cristo Que medie por nosotros Ante el Padre También pedirle La intercesión A Juan el Bautista El que dice la verdad Aquel Isaías Es más Otra asignación más Otra asignación más Isaías capítulo Capítulo 40 ¿Por qué Isaías capítulo 40? Porque Isaías capítulo 40 Presenta Lo que más adelante Se cumple En San Juan Bautista Que es la voz Que grita en el desierto Allá en los senderos Allá en los senderos Juan Bautista Que se convirtió En la gran voz El precursor del Jesús Nuestro Señor Jesucristo Y que siempre 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 Lo anunció Hoy lo anuncia Con el derramamiento De sangre No tengamos miedo De decir la verdad Con caridad Pero siempre La verdad Que San Juan Bautista También intercede Que se da por nosotros Ante Cristo Para asumir Una vida veraz Un testimonio congruente Dios me los bendiga siempre Les invito a ponerse de pie Para las preces Para rezar las preces Hermanos Dirijamos nuestra oración A Dios Padre Todopoderoso Que quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen Al conocimiento De la verdad Por la santa iglesia De Dios Para que el la custodie Y defienda siempre Roguemos al Señor Por los pueblos De toda la tierra Para que vivan En concordia Y paz verdadera Roguemos al Señor Por los que viven Afligidos Por distintas necesidades Para que encuentren Ayuda en Dios Roguemos al Señor Por nosotros mismos Y por nuestra comunidad Para que el Señor Nos acepte Como ofrenda agradable Roguemos al Señor Por el eterno descanso De Nelson Martínez Acosta Por el eterno descanso De Migdalia Santos Colón Por el eterno descanso De Juanita Acevedo Virgen Mina Sosa Amilcar Rodríguez Por las benditas Ánimas del Purgatorio Y por Lourdes Mora Y por todos los fieles difuntos Roguemos al Señor Señor Dios Refugio y fortaleza nuestra Escucha las oraciones De tu iglesia Y concédenos por tu bondad Lo que te pedimos con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, eres la vida y la verdad, yo sé que el que te sigue, sabe a dónde va, quiero vivir tu vida, seguir tu huella, tener tu luz, quiero vivir tu vida, seguir tu luz, quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz, libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí, libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? Quiero encender mi fuego, alumbrar mi vida, seguirte a ti, quiero escucharte siempre, quiero luchar por ti, busco un mensaje nuevo, te necesito libertad, no puedo estar sin rumbo, no puedo en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, gracias y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Por las ofrendas que te presentamos, concédenos Señor, seguir con rectitud tus caminos, como el Señor San Juan Bautista, la voz que clamaba en el desierto y confirmó valientemente derramando su sangre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor este con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por cristo señor nuestro alabamos tu grandeza manifestada en san juan bautista el precursor de tu hijo y el mayor entre los nacidos de mujer antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre al sentir la proximidad del salvador y fue el único profeta que señaló al cordero que quita el pecado del mundo él bautizó en el río jordán al mismo autor del bautismo para que el agua viva santificar santificar a todos los hombres y mereció dar el supremo testimonio de cristo derramando su sangre por él por eso unidos a los ángeles en el cielo cantamos en la tierra un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifique estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y comen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado movidos por ese espíritu digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro señor de nuestro salvador señor jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede de la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes en cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz démonos la paz como signo de reconciliación la paz del grito la paz del grito de los siglos el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, 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 cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh cordero, 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 cordero de Dios que quitaste el pecado del mundo, danos la paz. Señor, no soy el pecado del mundo, pero una palabra tuya, la paz. Amén. 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 Dios es amor, Dios es amor amado, amémonos unos a otros, amémonos unos a otros, por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo, al cielo con mis gritos, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para ir al cielo. Amén. 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 el martirio de San Juan Bautista, concédenos, Padre, venerar el sacramento que hemos recibido y alegrarnos por sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Podemos ir en paz. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Viva Jesús sacramentado. Viva el Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Dios, 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 bend mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo viva jesús sacramentado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de tu voluntad así en la tierra como en el cielo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús gloria al padre y al hijo y al espíritu santo viva jesús sacramentado como unión espiritual yo quisiera señor recibirte con aquella pureza humildad y devoción con que te recibió tu santísima madre con el espíritu y el fervor de los santos amén ahorita yo le decía mariposa que les voy a dejar puesto el rezo de laude y después el de oficio hola por las bocinas y yo voy a estar por ahí aquí por si acaso alguien quiere confesarse de la pues déjame poner buscarlo un momentito por aquí buscarlo por aquí espérate déjame conectar primero y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Mi alma alabar, Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el grande maravilla está hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alabar, Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el grande maravilla está hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alabar, Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el grande maravilla está hecho en mí, es santo su nombre. Gracias. 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 Gracias.